Muy buenas, soy Borja Girón. Quiero enseñarte cómo contactar conmigo con el formulario normal, pero sobre todo con la audionota que puedes mandarme dentro de borjagirón.com barra contactar. Aquí abajo te sale esta pestaña, haríamos clic aquí, enviar audionota, para así hacerme cualquier pregunta, promocionar incluso alguno de tus podcasts o de tus blogs, lo que quieras, y hacerme la pregunta que quieras para que salga en alguno de mis podcasts. Triunfa con tu blog, SEO para Bloggers. ¿Qué tienes que hacer? Pues directamente conectas tu micrófono, haces clic ahí y haríamos clic aquí en Start Recording. Le daríamos clic a Permitir y ahora mismo ya empieza a grabar, ya se está grabando, vemos aquí el tiempo, duración máxima 90 segundos. Una vez que hayamos grabado, haríamos clic en Stop y aquí poníamos nuestro nombre y nuestro email y le daríamos a enviar. Si no es de nuestro agrado o vemos que lo hemos hecho mal o queremos escucharlo de nuevo, podemos darle a Replay y aquí escuchamos lo que hemos dicho, le daríamos a Proceder, si estamos de acuerdo volveríamos aquí a esta pantalla, si no podemos volver a empezar haciendo clic en Reset, dice ¿Estás seguro? ¿Quieres empezar de nuevo? La grabación actual se borrará, le daríamos a Sí y empezaríamos de nuevo. Muy sencillo, como digo, hacer clic aquí, se empieza a grabar, pararíamos y pondríamos nuestro nombre, nuestro email y le daríamos a Enviar. Con esto es así de sencillo para mandarme tu audionota, tu pregunta, tus sugerencias. Muchísimas gracias, nos vemos en próximos videotutoriales. ¡Hasta la próxima!